Hoy vamos a reciclar una lata. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Por cierto, bienvenidos. Yo soy Marius González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos aplicando una capa de gesso o imprimación en las superficies de la lata. Este gesso o imprimación nos ayuda a que podamos aplicar cualquier otro producto encima del metal sin miedo a que no tenga buen agarre o no quede bien. Esto digamos que es una capa para preparar la superficie. Para decorar la lata voy a utilizar porcelana fría y un molde. Yo siempre pongo un poquito de harina de arroz en el molde para que no se me quede pegada la porcelana. Con una brocha pongo la harina de arroz y la extiendo muy bien. Hago un churrito con la porcelana fría y la voy acoplando muy bien en el molde. Con este molde voy a hacer cuatro tiras como si fueran tiras de encaje. Puedes utilizar cualquier molde que te guste, que tenga digamos una figura así alargada, tipo cenefa. Ya tenemos preparadas las piezas de porcelana fría. He hecho cuatro tiras de encaje y las voy a pegar con cola blanca en la lata. También he hecho una especie de medallón para la tapadera. Pongo cola blanca y la extiendo con un pincel en la pieza de porcelana. Y ahora la voy a ir ajustando muy suavemente para que no se aplaste. La voy a ir ajustando a su sitio. Ya se ha secado la porcelana fría y ahora vamos a pintarla con pintura oscura. En este caso marrón oscuro. Voy a pintar la porcelana fría y como un par de centímetros por arriba y un par de centímetros por abajo de donde está colocada la porcelana. Con pintura latiza en color rosa antiguo vamos a pintar el resto de la lata y hacer pincel seco en la zona donde hemos puesto el color oscuro. Haré pincel seco encima de la porcelana. Después el resto de la superficie de la lata va a ir en color rosa. Pero para hacer pincel seco te recomiendo que utilices un pincel que tenga las cerdas duras ya que así es mucho más fácil. Como veis la pieza de porcelana tiene pincel seco pero el resto no. El resto ya voy poniendo pintura rosa. La parte intermedia del bote la voy a pintar de color rosa. Para este trabajo voy a utilizar esta bonita servilleta. Voy a quitar las dos capas blancas de detrás y voy a hacer una cosa diferente a lo que suelo hacer normalmente. Con una tijera de precisión voy a recortar la figura del caballito. Quiero que la figura quede con un poco de relieve con lo cual no me interesa que se integre en el trabajo. Por eso no la recorto con un pincel con un poquito de agua. Vamos a recortar con la tijera la figura del caballito. Voy a recortar tres caballitos. Una vez recortadas las figuras las voy a colocar en su sitio y voy a utilizar pegamento para decupar. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con mucho cuidado, suavemente, sin apretar y el pincel muy mojado de pegamento. Voy a ir colocando de esta forma los tres caballitos en la lata. Si vas a utilizar caballitos de tío vivo, como voy a hacer yo, intenta que no queden los caballitos a la misma altura. Cada uno ponlo un poquito más arriba o un poquito más abajo. Con pintura al dedo de color cobre voy a dar unos pequeños toques en la porcelana fría. También voy a dar pequeños toques simplemente para que parezca una lata antigua y un poco desgastada sobre la pintura de color rosa. Si no tenéis este tipo de producto podéis hacer pincel seco y pintura de color cobre. Ya sabéis, como he dicho, pincel seco preferiblemente con un pincel que tenga las cerdas duras. Hacemos lo mismo en la tapadera. Vamos dando pequeños toques muy suaves para que la pintura quede muy extendida. Y hago lo mismo con pintura al dedo y pintura dorada. Voy dando pequeños toques para que parezca una lata antigua que está desgastada y tenía varios colores de metal. El dorado y el cobre. Vuelvo a repetir, si no tienes este producto puedes hacer lo mismo con pintura acrílica de color dorado y un pincel con las cerdas duras. La técnica del pincel seco. Para quien no lo sepa, esta técnica consiste en mojar el pincel y quitarle lo máximo de pintura posible. Muy, muy poquita pintura en el pincel. Y vamos dando toques suaves sin apretar el pincel pero con muy poca pintura. Para dejar un pequeño rastro o una pequeña sombra de la pintura sobre la pieza. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Para simular las barras donde van sujetas los caballitos, voy a poner estas filitas de perlas y las voy a pegar con pegamento. Hecho esto ya tenemos el trabajo finalizado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau.